... Amigos, a esta hora volvemos al Palacio de Miraflores con Ana Rosa García y con el desarrollo de este Consejo de Ministros que se realiza a esta hora. Adelante, buenas tardes. Así es, Anavel. Ha concluido este encuentro con el Presidente de la República y los ministros del gobierno bolivariano. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones del Presidente Nicolás Maduro. Bueno, buenas tardes, Venezuela. Son las 3 y 47 minutos de esta tarde del miércoles 23 de marzo, miércoles del Nazareno. Está nuestro pueblo rindiendo sus oraciones y haciendo sus peticiones con amor al Nazareno para que bendiga nuestra patria. Mire, yo desde aquí le pido al Nazareno todas las bendiciones de paz, de prosperidad y de amor para Venezuela, para toda Venezuela, para todos los venezolanos, venezolanos, sobre todo para los niños y niñas. Pido las bendiciones para nuestros niños, nuestras niñas, para la juventud, para el futuro de nuestra patria amada. Pido que juntos, esta Semana Santa, sea tiempos de oración, de búsqueda, de la espiritualidad profunda de un pueblo que quiere prosperar, que quiere avanzar. De una juventud que cree profundamente en sus raíces y en la fuerza que tiene. Ahorita tuvimos un acto maravilloso con la campeona mundial de salto triple, Yurimar Rojas. Su familia, vino su padre, su madre, sus hermanos, sus hermanas, sus vecinos de Barcelona. Un acto muy bello que nos dejó alegre el alma porque vemos la realización de los sueños de nuestro comandante Hugo Chávez en la generación de oro. Los sueños de una niña que nació en 1995, 20 años, una joven, 21 de octubre de 1995. Y uno se pone a pensar, Aristóbulo, profesor, vicepresidente, vicepresidentes, vicepresidentas, ministros, ministras. Bueno, cuántas cosas, cuántas luchas llevadas adelante toda la década final del siglo XX venezolano, año 95. Cuando ella nació, nosotros estábamos en la calle con el comandante Chávez, 21 de octubre del 95, lo recuerdo perfectamente. Fue el año en que lanzamos la idea, por ahora, por ninguno, constituyente ya. ¿Quién fue la víctima? La extensión activa que dio grandes resultados en acumulación de fuerza para el futuro. Hubo algunas víctimas de la extensión activa. Como Aristóbulo, que era alcalde de Caracas. Y en Caracas la extensión fue del 90%. Y Aristóbulo había sido el mejor alcalde que jamás se haya visto. Pero bueno, daños colaterales. Ganó la maquinaria de Eca, entonces. Año 95. Después vino un año 96, fue duro, el año 96. Persecución. Cuando no estábamos presos, nos estábamos buscando. Recuerdo que vino el Papa Juan Pablo II. Y a nosotros nos llevaron presos porque nosotros íbamos a sabotear la visita del Papa. Todo eso quedó registrado allí. Aquellas campañas donde nos llamaban terroristas, comunistas. Nos decían de todo. Como decirle comunista a alguien fuera una... Decirle comunista a alguien es como decirle cristiano. Pero bueno, ellos nos hacían campañas de todo tipo. Nos perseguían, nos reprimían. Y en el año 1996, por allá cuando esta niña cumplió su primer año, de esta generación de oro, estábamos nosotros debatiendo y decidiendo si íbamos por el camino de una revolución pacífica, democrática y constitucional. O íbamos a una gran insurrección. Para lo cual nos estábamos preparando. Por la calle del medio, sin mentirle a nadie. Aquí no andábamos con doble línea, ¿no? Nosotros decíamos que Venezuela, por esa vía, nos volvía a conducir a una salida insurreccional. Y el comandante Chávez dijo, no, ya basta. Ni una gota de sangre más se corra en este país por culpa de esta oligarquía. Vamos a buscar una opción democrática, pacífica. Recuerdo, esos debates durísimos. Recuerdo una vez que fue el comandante Chávez en el año 96, por ahí por octubre, en el Táchira, y eso fue una de las experiencias más horrorosas que vivió el comandante Chávez en una asamblea popular del movimiento bolivariano. Ahí estaba Iris, la abogada Iris, la doctora Iris. La conocíamos. ¿Usted conoce a la doctora Iris? No, yo no la conozco, decía la gente. Era famosa en el Táchira. Porque se enfrentaba a la persecución de paramilitares, de asesinos, que ya por ese tiempo pulularon por allá. Y en el año 96 comenzamos el debate, el recuerdo, en el movimiento bolivariano revolucionario, ya constituido con el liderazgo de Chávez en la calle. Poderoso movimiento, muy perseguido y muy reprimido. Y ahí al lado de nuestro comandante, bueno, comenzamos el debate de qué hacer. En el 96, qué hacer. El 8, 9 y 10 de diciembre, nos reunimos en el Teatro Chacaito, y luego en la sala E de la Universidad Central de Venezuela. Y ahí decidimos aprobar la propuesta que traía el comandante Chávez, de explorar la ventana táctica para ir a las elecciones en 1998. y se designó una comisión junto al comandante Chávez y la nueva dirección nacional del movimiento bolivariano, para que elaborara toda la línea estratégica y táctica. Y así fue. Y nos convocamos en Valencia, 19 de abril de 1997. Eso sí, los meses de enero, febrero, marzo, fue de intensas asambleas, debates, un documento hecho por el comandante Chávez de puño y letra. Sería bueno rescatarlo sobre la línea estratégica y la necesidad de participar en las elecciones de 1998. Y construir un poderoso movimiento popular para llevar adelante el proceso popular constituyente. Y ahí se establecieron las líneas. El 19 de abril de 1997 se aprobó 500 dirigentes del MBR 200, nos reunimos con nuestro comandante Chávez al frente en Valencia. Y allí se decidió buscar la paz para Venezuela. Y les puedo decir, compatriotas que me escuchan hoy, día del Nazareno, miércoles ya de la Semana Santa, les puedo decir que desde ese día lo que hemos hecho es luchar por la paz, por los cambios y transformaciones en paz, democráticos, populares, respetar las reglas de juego de la lucha, política, y buscar, buscar, por la vía de la constitución, los caminos que vayan renovando los procesos transformadores de Venezuela. Hemos sido impecables en el respeto de las decisiones tomadas en aquel año 96 y en aquel año 97, que vistas 20 años después, le cambiaron el curso a la historia de América Latina y el Caribe. porque fue el triunfo del comandante Chávez, el 6 de diciembre de 1998. Fue el proceso popular constituyente de 1999. Fue la constitución del 15 de diciembre del 99. y fue la revolución pacífica, democrática, bolivariana, conducida por Hugo Chávez, comandante infinito, lo que le abrió el curso a la nueva historia del siglo XXI, a América Latina y al Caribe. y marcó la pauta de los poderosos movimientos populares, revolucionarios, progresistas de izquierda, del continente. Marcó la pauta. Movimientos populares que todo el siglo XX fueron ahogados por crueles dictaduras, por represión masiva, por represión selectiva, por torturas, desaparecidos. Mañana se cumplen, por ejemplo, 40 años del golpe de Estado en Argentina. Argentina. Toda nuestra solidaridad con el pueblo de Argentina. 40 años de que se impuso la dictadura proimperialista de Videla. 40 años. Tres años antes habían asesinado y derrocado al presidente mártir, presidente, padre, Salvador Allende. Así lo vemos, como un padre de esta América. 12 años antes, en Brasil, el gigante de Sudamérica, con una campaña igualita a la que están haciendo contra Lula y contra Dilma, impusieron un golpe de Estado contra un presidente demócrata, progresista, Joao Goulart. Nos hemos puesto a revisar la historia, a refrescar, y en Brasil hay un proceso también de memoria viva sobre cómo las oligarquías se impusieron entonces. 10 años antes, 1954, en Guatemala habían acusado a un presidente demócrata, progresista, humanista, gran hombre, Jacobo Arbenz, de ser comunista y los Estados Unidos le impuso la política del garrote y la OEA le echó la bendición, la inefable OEA. Invadieron al pueblo de Guatemala y le impusieron una dictadura de 30 años, 300 mil muertos y desaparecidos. Los pueblos indígenas, nuestros hermanos mayas, en primer lugar. Y así es la historia de la América. En 1966 el pueblo dominicano también se levantó con un gran líder, Juan Bosch. Y 30 mil marines entraron a acabar. Por eso que Obama dice que no quiere que recordemos la historia. Es que la historia está viva. Lo que están haciendo contra la presidenta Dilma y el gran líder de América Latina y el Caribe, Lula da Silva, es lo mismo que hicieron contra Joe Aguilar. La historia está viva. Todas las campañas infames y sucias que hacen contra la revolución bolivariana, ¿qué sello tienen? ¿Quién las hace? Está viva la historia de infamias, de mentiras, de manipulaciones. Por eso lo que hizo el comandante Chávez y el movimiento bolivariano hace 20 años marcó una pauta. Que no debemos perder de vista. Que inició un gran cambio de época en toda América Latina y en el Caribe y que se conectó al cambio de época del mundo unipolar entonces con la caída de la Unión Soviética al mundo multipolar, pluripolar, multicéntrico que ha surgido en este siglo XXI y que no van a revertir. El mundo con potencias de un impacto movilizador, transformador como la gran China, nuestra hermana China, hermana mayor, como la gran Rusia, hermana mayor también, los grandes osos de Siberia, nuestro hermano Vladimir Putin, como la gran India con toda su fuerza espiritual milenaria, como Brasil, como Sudáfrica, en los próximos días el vicepresidente ejecutivo va a hacer una visita a Sudáfrica y a la India también y a Brasil, bueno, trabajando las alianzas en el seno del BRITS. Ha surgido otro mundo y en nuestra Venezuela le ha correspondido un papel muy importante contra viento y marea nadando contra corriente, nadando contra corriente. Con gran acierto nuestro comandante Chávez tomó la decisión histórica de ir por estos caminos y son los caminos que tenemos que defender, los caminos de las revoluciones pacíficas, democráticas, eso sí, hay que hacer grandes rectificaciones de los errores cometidos. Todos tenemos que hacer grandes rectificaciones del desgaste que ha producido ser gobierno durante 17 años en Venezuela, durante 12 años, 10 años en otras experiencias de nuestra hermana Latinoamérica, de nuestra hermana Suramérica, en el Caribe. Pero también hay que reconocer que las oligarquías internas, las derechas, bueno, han iniciado, retomando su viejo guión de desprecio, de arrogancia, de odio, han iniciado una campaña para desaparecernos. ¿Desconocemos esa realidad? Yo pregunto. ¿Nos hacemos los locos? ¿Desconocemos que hay una estrategia imperial para reconquistar América Latina y el Caribe? Esa estrategia imperial la encabeza el presidente Obama. Hay que decirlo. Él cree que puede reconquistar con sus garras imperiales la dominación económica, cultural, política y social a través de las oligarquías internas de nuestros países. Está convencido de eso. En algunos casos como nuestros países derrocando gobiernos como el de Dilma y Lula. O dando la orden pública de que hay que cambiar de gobierno en Venezuela como la ha dado el presidente Obama. Lo lamento mucho. O combatiendo líderes honestos con la intervención directa de la embajada gringa en Bolivia contra nuestro hermano Evo. O promoviendo golpes de Estado contra nuestro hermano Rafael Correa. O campañas sucias contra nuestro hermano Daniel Ortega y el Frente Sandinista. Las fuerzas populares. O contra nuestra hermana Cristina Fernández de Kirchner. Gran líder de Sudamérica. Gran lideresa. Buscando por esos métodos. Los viejos métodos de la mentira. Los viejos métodos de la conspiración. Tratando de un nuevo plan Cóndor como ha dicho el presidente Correa. Un nuevo plan Cóndor contra los pueblos que han buscado en el siglo XXI su propio camino. Nuestros pueblos que hemos encontrado en nuestro propio camino. Y que solo nosotros debemos determinar el rumbo, el futuro de las transformaciones necesarias para consolidar la dignidad, la independencia, nuestra identidad, nuestra fuerza propia. Como decía el gran caudillo del sur, José Gervasio Artiga. No esperemos nada sino de nosotros mismos. Esa es nuestra consigna. No esperemos nada del imperio estadounidense. Solo de nuestros propios esfuerzos. Del esfuerzo que hagamos todos los días por el reverdecer de nuestra cultura, de nuestro canto, de nuestra poesía. Del esfuerzo que hagamos todos los días por la construcción de una economía nuestra, sólida, propia, de zonas de comercio sólidos, consolidadas, de nuevas inversiones intra América Latina, intra Caribe. No esperemos nada sino de nuestros propios esfuerzos que hagamos por la prosperidad social, por la protección de nuestros pensionados, por la educación pública de nuestros niños y de nuestros jóvenes, por el deporte como derecho, por la vivienda como derecho. Esperemos solo de nuestros propios esfuerzos que surja la prosperidad, que surge el derecho a la felicidad y a la vida de nuestros pueblos. Así que, todas estas reflexiones nos deben nosotros ir solidificando los pasos que vamos a dar. Hemos hecho un balance hoy, necesario, todos estos días. Estamos permanentemente haciendo balance de lo que más podemos hacer en cada campo, en el motor agroalimentario. Hemos hecho un balance del primer trimestre. Ha sido un primer trimestre de enero, febrero y marzo. Está terminando con esta Semana Santa. Se han desplazado a esta hora más de 6 millones 577 mil compatriotas a sus lugares de descanso o vacacionales. Vehículos particulares se han movilizado más de 4 millones de compatriotas a través de los terminales de autobuses, carritos por puestos, se han movilizado más de 2 millones 55 mil. Por vía aérea 119 mil y por vía acuática 111 mil un poco más. 6 millones 577 mil 569 compatriotas que se han movilizado a las playas, a las montañas, a los lugares donde están sus familias, a compartir en familia, como debe ser. A esta altura, esta Semana Santa está rompiendo récord de movilización de familias para descansar, vacacionar. Hoy empieza, bueno, un operativo especial de protección. Pido la máxima comprensión en carreteras, autopistas, la máxima colaboración con las autoridades militares y policiales, con defensa civil, con los bomberos a lo largo y ancho del país. Todo lo que estamos haciendo lo hacemos para la protección del pueblo venezolano. Hemos desplegado miles de funcionarios civiles, militares, policiales, más de 168 mil funcionarios que están, bueno, mosca, 24 horas el día de mosca, en playas, parques nacionales, montañas, carreteras, ciudades. Hoy, por ejemplo, aquí en Caracas, el gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, se encuentra presente este joven venezolano también de aquí de los barrios de San Agustín, 28 años, 27, siempre le subo la edad, vale, está como Carlito. 27 años, Daniel, ha estado el operativo. ¿Cómo ha estado el operativo para proteger toda la procesión del Nazareno? Hemos puesto la mejor tecnología. Agradezco a la Policía Nacional, agradezco al Ministro González López, al compañero jefe de gobierno, ha sido excelente a los bomberos del Distrito Capital para, bueno, estar protegiendo a nuestro pueblo. Bueno, como siempre, se hace un gran esfuerzo de protección, de manera especial en estas fechas donde nuestro pueblo va con su fe a las calles, que va con su fe en su oración directamente a comunicarse con nuestro Dios Creador. Agradezco toda la colaboración de las autoridades eclesiales, de los curas de parroquia, de los curas de base, yo sé cuánto nos aman, cuánto nos apoyan. Agradezco, bueno, todas sus expresiones de alegría por la protección que estamos dando a nuestro pueblo. Daniel, ¿cómo ha estado el operativo? Sí, bueno, señor presidente, en todo el país el operativo ha estado, verdad, extraordinario. Quiero reconocerle a usted y al gobierno bolivariano todo este esfuerzo que ha hecho para poder lograr la paz y la estabilidad en esta Semana Santa Segura 2016 en el marco de la tradición del nazareno que sale de la Basílica Santa Teresa y desplegado solo en ese espacio más de 500 efectivos, bomberos de Distrito Capital, Guardia Nacional Bolivariana con su componente Guardia del Pueblo, Policía Nacional Bolivariana, Policía del Municipio Bolivariano Libertador. Tenemos además brigadistas juveniles, jóvenes desde 14 a 17 años que están incorporados más de 200 en este plan. Tenemos todo el tema de tres clínicas móviles, es importante decir esto, atención inmediata, no ha sido trasladado ni una persona que hemos tenido desmayo por la gran cantidad de personas que hasta ahora tenemos un reporte solo en la Basílica Santa Teresa, han visitado más de 50 mil personas el día de hoy la Basílica y se espera ahorita a las 4 de la tarde sale la procesión del Nazareno de San Pablo, vamos a acompañar a nuestro pueblo en nuestras tradiciones y está totalmente garantizado el dron que está monitoreando todo el sistema, tenemos además más de 12 puntos de hidratación y atención integral a nuestra gente, tenemos jornadas complementarias como colchones inflables, pintacaritas, globomagia, tenemos recreadores para los niños y las niñas que asisten también a la iglesia y al salir puedan disfrutar de eso, así que bueno, presidente, está todo el dispositivo y mañana arranca igualmente los 7 templos, la visita a los 7 templos en el Distrito Capital y tenemos más de 3 mil efectivos entre todos los cuerpos de seguridad del Estado y mil voluntarios para acompañar al pueblo en nuestras tradiciones de Semana Santa. Bueno, muchas gracias, todo el esfuerzo que se está haciendo, yo sé que nuestro pueblo allí donde ha participado así lo agradece, es nuestra responsabilidad coordinar con todos los gobernadores que trabajan y que están en el país trabajando, pues los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, autoridades, movimientos sociales, populares, consejos comunales, bueno, un despliegue tremendo, además el despliegue deportivo, cultural, que acompaña todos los lugares donde la gente va a disfrutar, a vacacionar, ya esos hechos tradicionales, esto no existía en el país, nuestro ministro de juventud tiene 20, 30 años ya y tú tienes 27, los más muchachos aquí del equipo, hay otros que no somos tan muchachos pero recordamos perfectamente como era la Semana Santa antes, siempre hay que decirlo y es ahora cuando se ha establecido un sistema para la promoción de la cultura, de la música venezolana, para la promoción del deporte, el acompañamiento en playas, en campos, ahí usted llega y usted sabe que siempre va a llegar un animador, un facilitador, un promotor de deporte, de cultura, a los grupos culturales, dando la oportunidad a los grupos de teatro, a los grupos musicales, a la expresión genuina de la cultura, local, regional, nacional, mira, es impresionante pues, y estos días que son días especiales para nosotros los católicos, son días también para el descanso en familia y nosotros estamos desplegando toda esta seguridad, que nadie se moleste porque desplegamos toda esta protección para el pueblo, que nadie se moleste, más bien, debemos estar contentos e integrados, e integrados y ayudando, fíjense ustedes, a nivel nacional tenemos desplegado el sistema de drones, un nuevo sistema de drones para apoyar la vigilancia de autopistas, carreteras, caminos, playas, todas las playas, nuestro objetivo es protegerlas a través de este sistema, que desde el aire está pendiente de todo y vamos monitoreando cada cosa que hay que hacer, igualmente se estableció un drone para todo esto a pedido del Cardenal Urosa para proteger las procesiones aquí en Caracas, tenemos 4.620 puestos de atención a nivel nacional y yo le digo al mayor general compañero González López, bueno, sigan adelante, mayor general González López, ministro, sigan ustedes con mucha fuerza, dándolos partes diarias, el gabinete de ministros y ministras del gobierno revolucionario, humanista y popular, cristiano, socialista y chavista se despliega por todo el país, al terminar esta intervención en el consejo de ministros aquí en el salón Néstor Kirchner, este salón que nos recuerda tanto la historia buena de este siglo XXI, el salón Néstor Kirchner, desde este salón Néstor Kirchner yo voy a desplegar todos los ministros y ministras se van a todos los estados del país a incorporarse personalmente en los operativos culturales, deportivos, de atención al público, de despliegue, empezando por el vicepresidente ejecutivo don Aristóbulo Visturis Almeida a desplegarse por el país, a mantener informado a todo nuestro pueblo, y que la Semana Santa sea una Semana Santa feliz, segura, sea una Semana Santa para la creación de lo espiritual, de lo bueno, para solicitar a través de la oración lo que todos los días debemos hacer a través de la acción, oración y acción, oración para pedir bendiciones, fuerza espiritual, lo mejor para el país y acción para construirlo todos los días, con ustedes, hermanos, hermanas, queridos compatriotas que me escuchan. Hemos hecho un balance de este primer trimestre, ya lo vamos a compartir con ustedes en los próximos días, balance concreto, hemos revisado la planificación del próximo trimestre, abril, mayo y junio, de todos los motores económicos, uno por uno, de la agenda de la felicidad social, de las misiones, hemos revisado muy bien lo que es la implementación del plan barrio adentro 100%, que va a llegar a todas las comunidades, barrio adentro 100%, de lo que es la implementación de la tarjeta de las misiones socialistas, bueno, y todos los planes educativos, de protección social, de creación de empleo, de atención a nuestros pensionados, la agenda de la felicidad social, así que hemos revisado todos los detalles de lo que va a ser esta agenda de ofensiva económica, social, política, cultural, comunicacional, abril, mayo, junio, agenda de trabajo, de construcción, de resistencia, de lucha y agenda de construcción, es lo más importante, construir lo nuevo, lo bueno, superar las dificultades, ganar la paz todos los días, compatriota, construir y ganar la paz todos los días, y con la paz todo se puede, construir la prosperidad, superar las dificultades, seguir construyendo un modelo social de todos y para todos, de todas y para todas, un modelo social incluyente, que vaya realizando en términos concretos de la vida diaria, de la familia, de la comunidad, la felicidad a la cual tenemos derechos, los venezolanos y las venezolanas. A abril también será a abril para recordar el golpe de estado, para seguir vacunándonos, así como se hace con los niños tempranito, vacunarnos, ¿verdad?, frente a amenazas. Nosotros vacunamos a nuestro país en abril frente a amenazas golpistas, imperialistas, frente a amenazas externas, frente a amenazas internas, va a ser un mes de abril, bueno, para recordar el 13 y 14 de abril, los días de resurrección popular, para recordar a nuestro comandante Chávez brillando con su pueblo, para recordar la lealtad y la firmeza que tuvo nuestro pueblo siempre con el comandante, con la revolución, con este proyecto histórico. Abril va a ser el mes profesor del Congreso de la Patria. 13 y 14 de abril instalamos el Congreso de la Patria, convoco, invito y desde ya tengo la seguridad de que todos los sectores sociales se van a incorporar, los consejos comunales, las comunidades, los colectivos, las mujeres, la juventud, los estudiantes, los jóvenes del barrio, la clase obrera, la clase media, todos los sectores de la cultura nacional, el Congreso de la Cultura, los pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, todos los sectores, la comunidad empresarial, el gran Congreso de la Patria, los pensionados, los movimientos de discapacitados, todos los movimientos sociales del país, todos los movimientos políticos, 13 y 14, Congreso de la Patria, ese Congreso de la Patria va a ser acompañado de un Congreso internacional de luchadores sociales, líderes políticos, intelectuales, artistas que vienen del mundo entero a decir Venezuela no está sola, Venezuela tiene la palabra y el apoyo del mundo entero, así que abril va a ser un mes bueno de movimiento, de trabajo, de lucha, de esperanza y yo los convoco a todos en esta Semana Santa a hacer balance de las luchas dadas, de los temas pendientes y sobre todo en la oración profunda de quien ama al Dios Creador como ama a su patria, comprometernos aquí a continuar perseverando, a continuar luchando y a continuar abriéndoles caminos a nuevas victorias políticas, espirituales, culturales, económicas de la patria toda, sobre todo de la generación de oro que se levanta. Bueno, aquí nos quedamos pues desplegando decreto y declaro el despliegue general del gobierno bolivariano al encuentro con el pueblo en esta Semana Santa bonita, Semana Santa, buena, segura y feliz. Que Dios bendiga la patria venezolana. Hasta la victoria siempre. Buenas tardes a todos. El encuentro del Consejo de Ministros acá en el Palacio de Miraflores es el balance que acaba de ofrecer el presidente de la República. La información, con ella volvemos al paseo de los estudios. Amigos, información en directo, en vivo, hasta ahora, desde el Palacio de Miraflores, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha hecho un balance de lo que ha sucedido últimamente fuera de nuestras fronteras. También ha dicho que el gobierno nacional en pleno se va a desplegar en lo que resta de Semana Santa en cada uno de los estados de nuestro país para acompañar el desarrollo de esta jornada que, como ustedes saben, está garantizada su seguridad a través de un despliegue de alta tecnología como él mismo lo ha decretado, lo ha dicho en este Consejo de Ministros y también ha hablado acerca de las actividades que se vienen para el próximo mes de abril, incluido el Congreso de la Patria que tendrá una amplia y extensa agenda. Gracias.